vamos a iniciar para jugar con suscriptores en clasificatoria mi gente recuerden seguirme en el canal de youtube como hgtony gamers gente hgtony gamers mire lo bonito que hay acá tenemos un recarga de sala del 25 al 28 de agosto por un diamante que recargues te van a regalar una sala y por 300 diamantes que recargues te van a dar los pingüinos por acá tenemos a ruleta de la suerte donde está el príncipe el príncipe que acabó de sacar y el futbolista que también lo saqué y con el pase élite por 9 por 9 dólares la verdad la verdad yo estuve buscando el pase élite y no lo encontré gente no encontré el pase élite gente entonces porque 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 no lo siga intento para que tenemos ruleta mágica conejo arlequín y las armas que en cuba ahora con el arlequín psicopata a todo dar juego es por para móviles del año vota aquí voté muestra tu amor por frifa y sólo puedes votar y pues no entendí tanto la dinámica entonces lo único que dice fue devolverme porque me sacó del del de la transmisión entonces vamos a seguir mi gente por acá tenemos a diego cardona vamos a darle y el código para que entre el jugador y 59 14 34 59 14 34 escucha me escucha sonido 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 marica toda que la crea usted tenemos acá estos eventos sonido 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 Vamos a ver Que fue lo que sucedió por acá Verí gente, tenemos Ah, pero pues Obviamente como Vamos a ver Ah, ya entiendo por qué no me estaba Marcando los jugadores Y era porque pues tengo acá El nuevo personaje Que claro, lo ponemos al 5 Acá está Lo ponemos acá Sonido Sonido Sol, sonido Sonido, sonido Sol, sol, sonido No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me fue esto y casi me voy con ese Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a mirar Y el suscriptor que quería jugar con nosotros Ah, no se genera código Dice código de equipo Pero no se genera No se generó el código de equipo Gente Quién sabe por qué No puede recibir solicitaciones para Unirse No se puede No, entonces en dúo En dúo Y nos fuimos con toda gente Vamos a ganar esta última Que es la de Irnos a dormir Irnos a descansar Gente Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué sería, weón? Y no sé, weón Yo vi que Pablo compró Fue el último puño Y que pega re duro, weón Los de Arkelin Sí, el este de Arkelin, weón El último Yo todavía tengo ahí 900 diamantes, weón Me gasté ayer Me gasté ayer Ayer 3000 Intentando sacar los bichitos Y no, weón Sí, usted me estaba comentando Venga, nos lanzamos Bien lejos, weón Lancémonos por acá, weón O si quieren Senzosa Vamos a ganar esta Necesito ganar esta Como para irme a A dormir tranquilo, weón Y eso Ciza, ciza, ciza ¿Quién lleva el salto? Ah, yo lo llevo, yo lo llevo ¿Desde ahí? Nada, gente, para allá Qué culeros No, grabe, no alcanzamos A llegar allá al techo No, lo tenemos No viene nadie No veo a nadie Lo tenemos Y cogemos Y cogemos hacia Y cogemos caminando Hacia la Hacia la isla, weón Ay, marica Atrás, al fondo hay gente Al fondo hay gente Al fondo Más o menos Como para la S Al fondo detrás De la bicha Donde siempre hay un Sí Aunque acá Voy a ir a BSS Allá Allá donde dispararon Espera a ver Si con esta Tengo acá esta Que Que pega delicioso Pero ¿sabes qué? No lo veo Espera a ver Quién queda vivo Y miramos a ver Qué Ya, listo, muerto Los cuatro allá Lo último allá No, no, no Me maté solo uno Esperé que se mataran Entre ellos Ahí está Tome Tome esta Uy, le robé la mira Ya perdió Y no, no Tengo M60 Pero necesito Es como una escopeta Porque llevo la La bacana Esta No, no tengo Tiene Toca buscar ahí Toca estar juntos Ahí tuvimos suerte La verdad Voy a coger el El mejorador Chimario que estamos lejos Pues Sí Sí Sí, sí Estamos ahí Vamos a ganar esta Vamos a ganar esta Lo anterior No me dieron nada De puntos ¿Es usted? Ah, sí Es usted Me asustó Una mira térmica Necesita Vale Yo sí me llevo La BSS Que es así Revienta Sí, claro Sí, porque Sin mejorador Vale Tres tiras O sea Que va a necesitar SMG Vámonos de acá Bueno Porque ya no hay más Nada que hacer acá Vamos hacia la casa De esa Abandonada Que está allá Oiga Qué raro Que ahorita En el lobby No nos cogía Sonido Y de aquí Sí, ¿no? Ah, sí Porque lo es ese ¿No? ¿Tiene paredes? Ah, listo Vale Que yo también llevo cuatro Cuatro paredes ¿Será que hay gente acá? ¿Será que hay gente? No creo ¿Cambió? ¿Se cambió el arma? Subamos los dos de una No, no Arriba, arriba, arriba No, tampoco ¿Tiene botiquines? Llevo siete Llevo siete, güey Tómalo y dos ¿No tiene maleta? Bueno, yo lo llevo Por si necesita ¡Uy, uy, 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 no me haga eso! Digo, marica Y su pinche botón Aquí hay una pared Una pared de glú, güey Ahí en el primer piso Y yo cargando AR ¿Cómo la ve? Acá hay un Morral dos Sí, yo cargando AR Y no tengo ningún Ningún armada De AR Esperemos acá, güey Campeamos un rato A ver qué Voy a disparar O vamos para la isla Sí, vamos para la isla ¿Será que ya Que vendrán de allá? Yo voy a caminar Para la isla Otra pared Necesito otra pared Llevo cinco, güey Y dos Uy, sí, sí, sí Aka-ka Eso Y dos Y dos Y dos ¿Dónde cayó la próxima zona? Uy, sí Bueno, voy a coger esta A ver dónde Hasta dónde va Bueno Caen cam En Bimasaki Sí Sí, en hangar Sí Podríamos llegar ahí Y nos tiramos Por la catapulta Diecinueve Necesito que se maten Muchos No creo Nos toca Nos toca como Borde a la zona Así Suavecito Hasta que nos dé Llevo siete botiquines Nos toca como por acá Bien derechito Nos toca como por acá bien derechito Agua Esperemos que no haya nadie Acá en estas garitas Esto ya está más flukeado Dice Sí Yo alcancé a entrar Yo alcancé a entrar El puente ¿Dónde está la gente? Vamos a la zona ya A ver qué Quince Vamos atrás A los que quedan acá Que nos esperen Que vamos a ir a matarlos Uy, un carrojo Ahí No lo vi, no lo vi Espera, espera ¿Dónde están los otros? Uy, baila Baila, baila Sonido, sonido Soso, sonido Soso, soso, soso Ahí está Nata Invitémosla Square, square Square La Nata Acepté Nata Ahí está Nata Uy, la Nata Metemos por acá A encima A encima El La Nata Soso, Soso, soso acá